Yo tengo un recorrido en el sector público de 10 años, conozco el manejo del Estado desde adentro y creo yo que todo eso va a ser en favor, tenemos un gran equipo por supuesto, va a ser en favor de los peruanos. Los peruanos quieren vivir sin miedo, quieren vivir pensando en que el futuro es un futuro de progreso y que eso tiene que darse a partir de un cambio, un cambio generacional. Los políticos de hoy están desacreditados, ya han tenido la posibilidad de ser gobierno, que nos den la oportunidad a nosotros, que nosotros sí queremos cambiarle la historia y la cara al Perú. Se cumplió el tiempo el candidato Reyardo, muchas gracias. Gracias, candidato. ¡Qué buena voz! Un aplauso para Renzo Reyardo, candidato por Perú, Patria, Segura y primer invitado de Pulso Bateriano. Nos vamos a un corte y venimos, cambiamos radicalmente, nos venimos con un espectáculo después del corte, acá en La Batería. Ya volvemos. Más adelante, en La Batería. Un concentrado, hermano. A base de rocoto. Este es un levante a Lázaro. Si el chino lo come. El chino sí se pone bravo carretoso. Se salió el mar. Ahora aparecen nuevos platos aprodisiacos para bajar la calentura. Se me estoy poniendo colorado, estaba pijando. De los peruanos. Si Martín Arredondo lo come, se vuelve limpio. Tú nomás come. Mamá, yo... ¡Pija! Y si Seija lo come, que chambea los fines de semana. Claro, pero hermano, ¿está para usted? Además. Se armó un nuevo toma que te doy en el Twitter. Hace tiempo no se veía un tour de la hipocresía. Tan patético en la televisión. Rodrigo González Peluchín dispara contra Karen Schwarz. Impresión HP. Comenzando por una idea. La apertura de tu negocio. Promover. Verlo crecer. Hasta alcanzar el éxito. Reinventa. Deja tu mano. La nueva HP DeskJet Inc. Advantage Ultra. Haz tu mercado en TOTUS y amanece ahorrando. Del 10 al 14 de febrero, no te pierdas de 8 a 11 de la mañana. Pollo entero TOTUS por kilo a solo 5 soles 99. TOTUS te da más por menos. Ya conoces las leyes de la amistad. Pils en Callao. Ahora queremos conocer las tuyas. Envía tu ley de la amistad a leyesdelagente.com Las mejores aparecerán en nuestros empaques. Y además podrás ganar muchos premios. Ser como soy. Descubre tu lado auténtico con San Mateo. Auténtica agua de manantial. Tu hijo puede crecer 2 centímetros cada 120 días. ¿Qué esperas? Dale ExpediaShure y ayúdalos a llegar más alto. Y recuerda, en este Regreso a Clases pregunta por nuestras promociones en supermercados y cadena de farmacias. Sabital. Sabital ahora te trae el nuevo Sabital Falta. Qué linda la pasamos en el paseo. Sí, qué lindas fotos. Nelly, tu cabello está brillante. Espectacular. En cambio el mío se ve reseco, sin vida. ¿Cuál es tu secreto? Cuéntale, cuéntale mami. Mi secreto es la palta. Porque aprendí que es de lo mejor para cuidar el cabello. Y ahora es muy fácil. Llegó el nuevo Sabital Falta. Por primera vez, el poder de la palta se une con lo mejor de la sábila en el nuevo Sabital Falta. Una poderosa y reconocida combinación de ingredientes que le da a tu cabello la hidratación y nutrición perfecta, dejándolo suave, brillante y libre de resequedad. Mami, Sabital Falta y Sábila. Qué buena combinación. Como tú y yo. Mamá sabe dónde encontrar los mejores precios. 70% de descuento en el segundo aceite de soy asado. Llevando dos, la unidad te sale a 4 soles 78 cada uno. Y solo con tu CMR, arroz superior paisana sabor perfecto, por 5 kilos, a 13 soles 99. Y pañales haggis con 80% de descuento en el segundo producto. Y muchas ofertas más. Totus ten a más por menos. Este sábado a las 9 de la noche, en el límite del distrito de Brey, 7 cuerpos fueron encontrados flotando en un río. Encontraron algo realmente escalofriando. Está muerto. Y parece que hay más por atrás. Todos pertenecían a una misma familia. El asesino de la finca Shimizu. Historias detrás de la muerte. Con la conducción de Marcello Rivera. Este sábado a las 9 de la noche, por Panamericana. Ahora sí, regresamos. Y el chumpigolazo. ¿Qué es eso? El chumpigolazo, ¿no sabes? No, 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 no. Igual es chumpitás, pero ¿qué sabrás? No, es el verdadero plato afrodisíaco para este verano. Es una mezcla de 4 ajíes con mariscos y pescados que te ponen...